Tengo ofrendas, podrían pasar 100 años, yo sé que 100 años. Solucionar las desapariciones de personas en la República Dominicana es una de las tareas pendientes de las autoridades, que pese a los esfuerzos aún no cuentan con los mecanismos ni la tecnología necesaria para resolver en tiempo récord estos casos y dar un cierre a las familias que desde hace años aguardan por respuestas. Necesitamos que tenga cámaras, la unidad de desaparecidos necesita más personal, no pueden ser 10 personas para todo el país, necesita tecnología, necesita un protocolo. Son muchos los hogares que aferrados a la fe esperan con la esperanza de saber qué pasó con sus seres queridos y esclarecer las razones por las que un día salieron y jamás regresaron. Estaba bien, dijo que iba a salir a andar, yo pensaba que era por aquí mismo que le iba a andar. Se fue lejos de que para Malecón, para esos sitios. Un gran porcentaje de las personas que son reportadas como desaparecidas no han sido localizadas en el país, situación que obliga a la creación de políticas públicas que ayuden a mejorar las búsquedas y cuenten con un mayor apoyo del Estado. Hemos visto después que se fue de aquí de la casa, no lo hemos visto más. Pero si la gente dice que lo ven, no es cierto que tanta gente no va a dar la misma versión si no lo han visto. Conforme avanza el tiempo, sin una respuesta por parte de las autoridades ni un cierre definitivo de los diferentes casos, la desaparición de un ser querido suele mantener en un limbo eterno a las familias de los seres que repentinamente se convierten en una especie de fantasmas y genera sentimientos de incertidumbre, depresión y un sufrimiento prolongado que muchos anhelan llegue a su fin. Ya no sabemos qué vamos a hacer porque de buscar, de buscar, nosotros, la familia entera, hemos buscado, no tenemos ni piso. Es Karelet Guichardo RNN.